¡Qué chicos! Bienvenidos al tercer... Al cuarto capítulo de Más Allá del Jardín Poco a poco nos vamos acercando al final Y yo sigo sin ver qué camino nos lleva Pero estoy ansioso por seguir viendo El camino que nos lleva al final Así que bueno, sin más dilación Vamos a ver qué nos depara el capítulo del video de hoy La canción de la linterna negra Ah bueno, de la oscura Dark, sí pues, imbécil Hola, hello ¡Ey! ¡Él en la graja! No la veo Genial, qué bueno Bueno, ese conductor loco nos está alejando del camino ¿En serio? Sí, quién sabe dónde va ese hombre Yo creo que está loco de remate Bueno, prácticamente regresó al inicio No, no, venga No, no, venga, no, venga ¡Ey! Beethoven Bueno, un momento Bueno, al menos hay música Bienvenido, terroncito ¿Qué estás haciendo por... Oye, ¿eso que está ahí es un pájaro? ¡Besame! Hola, soy Beatriz Estos dulces chicos y yo estamos perdidos en... ¡Ah! ¡No quiero aves en mi taberna! No quiere aves censuros. Es mal augurio cuando un ave pasa por tu puerta. Es mala suerte. Señora, somos de buena suerte. Traemos alegría y felicidad. ¡No, no, no! ¡No me interesa! Se va a arrepentir. Morirá algún día y me burlaré. ¡Me burlaré! Escucha, me voy de aquí. Tú pide las indicaciones. Oye, no. Yo no quiero... ¡Solo hazlo! ¿Y quiénes son ustedes? Traerán mala suerte a mi taberna. Soy Huert y él es Gregory. ¿Y ese es un caballo? Grandioso. ¿Pero quiénes son? Soy Huert. Soy solo un chico. Eso creo. ¿De qué habla? Bueno, él es el carnicero. ¿El carnicero? El panadero. La matrona. El maestro y aprendiz. El sastre. Y yo soy la tabernera. ¿Quiénes son ustedes? Yo tengo hambre. Yo no... ¡Ah! ¿Y ese es lo mío? Me agradan las etiquetas. Me gusta ser yo mismo. Es todo. Quizás es un tonto. No. Yo solo... Me perdí. En serio. Tratamos de llegar a... Yo soy el bandolero. Aunque digan que soy... Bueno, les contaré. Yo soy el bandolero. Un bandolero donde voy. Igual que los demás. Hago trabajo, Manuel. Y si te encuentro... Hay que admitir que las canciones son muy buenas. El feeling. Blues. Jazz. Y eso es muy... Bueno, menos para mí. A mí me gusta mucho. ¿Con qué van a pagar? Hola. ¿Traes puesto un lápiz labial? ¿Quién anda ahí? ¿Pero qué clase de persona está en la árboles? ¿De medio de la tormenta y de noche? ¿Y qué clase de persona habla con un caballo? Bueno, no es persona. Es un pájaro. ¡Gipito! ¡Gipito! ¿Tú van a tener un monólogo? Con la caligrafía la podrás enamorar. Luego debes bien vestir el sastre aquí está. Un traje elegante él te va a confeccionar. Zapatos muy usados ya. Y deberás saber. Que si se asoma un dedo tú provocarás desde él. El zapatero ayudará. Y mientras un pastel. Dará trabajo al repostero si quedarás bien. Ay, di, 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 león, di, di, di. Cuánta diversión mientras la boda llega al fin. ¿Qué? Ay, di, 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 di. Trabajo para todos. Ay, si hay boda. No, 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 chicos. Bueno, sí, trabajo para todos. Solo quiero hallar un gorro punta. No, ya basta. Si yo debo estar afuera, los chicos también lo estarán. Oh, hola Beatriz. ¿Quieres comer un poco? No, ya Wolf pidió las indicaciones. Creo que sí. Me ha hecho ni mierda, weón. Apuesto a que conoce el bosque mejor que nadie. Bien, caballo, hasta nunca. Yo creo que estoy cuando, en la película Enredados, cuando cada canta un sueño ideal. Mi sueño ideal. Canta, me encanta, me encanta. Canta, me encanta. Canta, me encanta. Canta, muchachos. Me llamo Wert y su nombre es Greg. Es en realidad mi medio hermano, hijo de mi padrastro y mi mamá. Ah, son medio hermanos. Fuimos de lejos, denme por favor, indicaciones por hoy, para que sepa dónde. Eso no fue de amor. Es una metáfora. Relaja, desastre. Oye. Ah, sí. ¿Sero qué eres? Un peregrino. ¿Qué? Como esa gente que come pavo con salsa de aranda. No, eres peregrino. Peregrino. Eres un viajero en un viaje sagrado. Eres el maestro de tu propio destino. ¡El héroe de tu propia historia! ¡Re profundo, weón! Y tus hazañas, peregrino. Cuéntanos todo. ¡Sorprende! Sí, por favor. ¿Qué es peregrino? Una vez cayó sobre un gorila. Y me ayudó a encontrar a mi rana. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Es que dan sobre un peregrino! ¡Me sale a su sobrín! Oh, ah, conocí a un amable leñador que nos dijo por dónde ir para evitar a la bestia. ¡Oh, la bestia! ¡Ah, también escucharon de la bestia! Todos sabemos de la bestia, peregrino. Pero nadie la ha visto. Así ya que la oscuridad, tras perdidos sin hogar, para no dejarlos regresar. Pero no sabemos nada de la bestia. ¡Oh, a vigilar! ¡Oh, la bestia está allá! ¡Oh, sean prudentes, no se fíjate! Si tu firme sabe flaquear en árbol, te convertirá en... ¡Ah, lo convierte en árbol la bestia! ¡Oh, la bestia te consumirás! Y ahora estás más perdido que nunca, ¿no? Sí, pero... Sí, oigan, podría... Pero no fue culpa de la leñador. Nuestra amiga Beatriz intenta llevarnos con Adelaide de la pastura, la mujer buena del bosque. Nos ayudará a volver a casa. No necesitas ayuda, chico. Sigue la brújula dentro de tu corazón. Ah, creo que necesito ayuda. ¡Oh, Beatriz! ¡Vayan a salvar a su amiga y vuelvan a casa! ¡Ah, bueno! ¡Ay, creo que estoy haciéndolo! Caballo, fingiré que sé montarte, ¿de acuerdo? ¡Beatriz! ¡Beatriz! Otro árbol igual. ¡Oh! ¡Ah, usted! ¡Hola, señor leñador! ¡Les dije que se alejaran de este bosque! ¡Ah, Beatriz! La convierten en un árbol de Edelwood. Así que usted es la bestia. ¿Qué haces? ¡Greg, llévate a Beatriz! ¿Qué estás haciendo? ¡Niños, la bestia está tras ustedes! ¡Ah! ¡Oh! ¡Quiero ver a la bestia! ¡Oh! ¡Beatriz, ¿estás bien? Sí, solo vi una sombra extraña y volé como loca hacia un árbol y quedé bloqueada. ¡Oh! Tranquila, todo está bien. ¡Wert fue grandioso! Cantó una canción, montó un caballo y al final desalgo de leñador. ¡Es un peregrino! Todo suena muy bien, pero ustedes tenían que pedir indicaciones. Lo hice, le pedimos ayuda a Fred mientras dormías. ¿A quién? ¡Oh, ah, Beatriz, él es Fred, el caballo! ¡Es un placer! ¡Ah! ¡Sí habla! ¿Puedes hablar? ¡Parece que se te acaba el aceite, leñador! ¿Por qué no me permites llevar ahora la linterna? ¡Aléjate, bestia! Ya peleé contra ti por la linterna y lo volvería a hacer. No seas violento, leñador, pero asegúrate de que no se apaga o a la llama de tu hija se extinguirá por siempre. Ahora, ¿hacia qué dirección fueron esos niños? ¡Deja a los niños en paz! ¡Uy, la bestia sí existe! ¡Bestia! Y yo... Y yo creía que no existía la bestia, ¿ah? ¡Ojo al dato! ¡Interesante! ¡Intrepidante! ¡Intrepidantes sucesos de esta aventura! Y bueno, muchachos, vamos a ver qué nos deparan los... Acá en el 9, ¿no? ¿Acá en el capítulo 9? Ah, el 9 y 10. Ok, ok, ok. Nos quedan 3 semanas más. ¡Goti! Nada, chicos, gracias por acompañarme. No se olviden de dejar su like, comentario y suscribirse por no ser suscritos. Y nada, os quiero un chico cabrón y nos vemos en la siguiente. Chau, chau.